Seccione Merengue Papito Solo para ti Como tu lo querias Que me iba a pensar Que me iba a pitear Y que algún dia yo diria Hola que tal como tu estas No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Si que quizas no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Con este estilo se nace No se copia No se hace Mezclando para ti DJ D-D-D-D-Trace Girl D-D-D-Trace Girl D-D-D-Trace Girl D-D-D-Trace Girl D-D-D-Trace Girl D-D-Trace 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 Girl Mezclando con mucha elegancia DJ, DJ, Brazler, Acevedo DJ, Brazler, Acevedo Tengo la lluvia a caer, sola tomando café Veo pasar los recuerdos de tantos momentos Que aún llevo en la piel, oh sí Recuerdo verte llegar Bajo una lluvia infernal Corría el mes de diciembre Recuerdo era viernes, no lo he de olvidar La primera noche juntos ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido ¿Y cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Y cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste? Mi corazón Mi corazón Mi corazón No me quito ese sufrimiento No, 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 no ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido Y cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste mi corazón Hola Tañón, esto es Flow Music Elio, el mago de Oz La mujer de fuego Te lo dije papi Estás escuchando La mejor música a cargo de DJ Prysler Él, 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 el fábito de las mezclas Quien iba a pensar Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, es que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita se perdió, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos Esa boquita rosadita, me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así, es que por ti hago lo que sea, niña linda Porque me has cambiado y le has dado color a mi vida Definitivamente, estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Que ella es, que ella es, que ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, es que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidará Y es que esa carita se perdió, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos Esa boquita rosadita, me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, 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 y quiero que el resto de mi vida sea junto a ti Mi vida junto a ti, mi mundo junto a ti Todo, 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 todo mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si encontré, la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, es que estoy alucinado No hace falta ver tu sala Pa' creer que ya es el ángel Que Dios me montó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese pelo, esa cinturita Echó su odito tan bonito Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 qué lotería Que yo me enamoraría así Oye, bebé Mix it, mix it Mezclando para ti DJ Prisle No juega Cuando te miro El corazón se me acelera Y me hace Tung-tung-tung Cuando te miro El corazón se me acelera Y me hace Tung-tung-tung Estoy enamorado De esa carita tan bonita Esa linda sonrisa Estoy enamorado De esa carita tan bonita Estoy enamorado de ti ¡Vamos! Tú eres la princesa Del reino de mi vida Y de la primavera Eres la flor más linda La mujer más hermosa La prenda más querida Eres la medicina Que cura mis heridas Por eso Yo, yo, yo necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo Para aliviar mis dolores Yo, yo, yo necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo Para aliviar mis dolores Cuando te miro El corazón se me acelera Y me hace Cuando te miro El corazón se me acelera Y me hace Esto si es amor del bueno De esos que no se dan todos los días De esos que duran mil años Para encontrarse y amarse en esa vida Cuando llega el amor el alma suelta una sonrisa Y nos abraza el tiempo entre besos y caricias Cuando llega el amor sentimos una conexión Un sentimiento, una emoción aumenta el ritmo del corazón Y por eso Yo, yo, yo necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Yo, yo, yo necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Cuando te miro el corazón se me acelera y me hace Tum, 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 tum Cuando te miro el corazón se me acelera y me hace Tum, 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 tum Estoy enamorado de esa carita tan bonita De esa linda sonrisa Estoy enamorado de esa carita tan bonita Estoy enamorado de ti Donde me digas voy, donde quieras estoy Y eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi adoración, no hay el permiso Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos te muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño Que me haya me levanté Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte DJ Breisler Simplemente Simplemente El pavito de las mezclas Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos No hay gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño Que me haya me levanté Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Cú, 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 cúrate De la locura, cúrate Antes de hablar de otro En un espejo, mírate No te metas en chisme De eso, quítate En lo bueno, inspírate De la maldad, retírate Y son temas los haters Pa' que no se sientan solos Pa' que la escuchen y luego comenten La misma estupidez, ni modo Por eso en el mundo ando solo Mirando las manos y me han dado de codo Por ser bueno de cualquiera me enamoro ¿Tienes clínica? Te han dicho que te molesta Ver sonrisas en caras aquenas ¿Qué alegante te cuesta Si la cosa se pone buena? Esto es para ti ¿Quién más? Dime por qué tú eres así ¿Quién es el odio? Esto es para ti Dime por qué tú eres así Oye DJ Prysler El papito de las mezclas Con una visión firme De mejorar cada día De mejorar cada día De mejorar cada día Tengo la mami Tengo la mami La madura en el party La madura en el party Estoy fumando en el party Estoy fumando en el party Tú no eres y lo sabes Tú no eres y lo sabes Pa' que a los haters Dale mambo A los que viven toda la vida criticando A los que mi brillo le sigue molestando Y el éxito de otros lo tienen delirando Sudando Rogando Que nada de esto estuviera pasando No soy yo quien tiene la culpa ¿Qué fue? Esto es para ti Dime por qué tú eres así Dime a ver Esto es para ti Dime por qué tú eres así Maquia de la mamba Los haters Maquia de la mamba Los haters Ecosistema E tu radio no te llamas Hey 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 Bebé Carilla número uno Como tú no hay dos Como tú no hay dos Una noche más Y copas de mar No Documentan en Facebook DJ Brazler Brazler Acevedo El babito de las mezclas DJ Brazler Creando mezclas al mismo ritmo Sin interrupción Entre tú y yo La tus manos se apagó No pudimos evitarlo No animo todo el control Sin motivo y sin rato Usó el iPhone moda yo Aviso ella se marchó Ahora llaman a la puerta Pa' que me pregunten Si ya saben la respuesta Cuando era un niñato Me lo prendía de hierba Ahora que no lo hago Lo prefiero entre su siena Mami te doy lo que quieras Quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena Estamos jugando en primera Si fuiste un error Te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida Que en mi sueño lograré Pa' compartirlo contigo Mujer Tú y yo La tus manos se apagó No pudimos evitarlo No animo todo el control Sin motivo y sin rato Usó el iPhone moda yo Usó aviso ella se marchó Está mezclando El único El único Habito de las mezclas Los demás son Puras copias DJ Breisler Humilde y original Venga acércate Y te haré una invitación Que no podés rechazar Una de esas Que te rientan Que te va a gustar Eh, eh Me va a gustar Eh, 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 eh Podemos solitos tocarnos Podemos juntitos besarnos Podemos hacer de todo Lo que quieras Maldades de adultos Si quieres Podemos abrigarnos En la cama Tú puedes decirme Que me amas Pero hay una regla Que como no puedes romper Y es que tú No te vuelvas loquito Si me llamas Y no me encuentras No me amores No me sigas Hacerlo contar No me digas A la hora Que yo debo llegar Somos adultos Y te recuerdo que Soy libre Soy libre Soy libre Y me va a besar Soy libre Soy libre Soy libre Y no me vas a jajar Jame el mago Escucha Merengue papito Al estilo de DJ Chrysler El papito de las mezclas Solo hay un Si me gusta Me quedo No quiero pensar A esta dura Ninguna escena Déjame Yo te explico Nos damos un trañito Gozamos Nada Hay que abonarlo Se vive contenta Y feliz Si me gusta Yo te busco Solo te pido Que por favor No te vuelvas Loquito Si me llamas Y no me encuentras No me amores No me sigas Hacerlo contar No me digas A la hora Que yo debo llegar Somos adultos Y te recuerdo que Soy libre Soy libre Soy libre Y me va a besar Soy libre Soy libre Soy libre Y no me vas a hablar Que sea más fina No te vuelvas Si gente Que soy libre Vivamos el momento Libre No tiene nada malo Yo soy libre Con pasión Nos entregamos Libre Soy libre Soy libre Iré para bozar Soy libre Soy libre Soy libre Y no me vas a hablar Soy libre Soy libre Soy libre Iré para bozar Soy libre Soy libre Soy libre Y no me vas a hablar DJ Pricel Mejor y popular El papito de las mezclas, su música, su música se hace escuchar, se hace escuchar en todas partes. No desmayes el rey. Que no te siento hasta en mi respirar, que ya los días me pasan y ya todo es nada, nada es igual. Y a veces te sueño a un despierto, te miro a lo lejos y siento miedo, miedo a que esta historia de una vez por todas, llego a su final. ¿Cómo no amarte? Te pienso y solo puedo adorarte. Si fuiste quien dio luz a mi vida, vida, dime tú, ¿cómo te olvidaré? ¿Cómo no amarte? Te siento y solo puedo adorarte. Si fuiste quien dio luz a mi vida, vida, dime tú. ¿Cómo te olvidaré? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Te pienso que he tratado de esfumarme y de perderme, borrarte de una bestia de mi historia para siempre. No está de más decirte que sobran las palabras, pero es mi corazón que insiste que eres tú y no otro. El sueño aún no despierta, te miro a lo lejos y siento miedo, miedo a que esta historia de una vez por todas, llegue a su final. El sueño aún no despierta, llegue a su final. El sueño aún no despierta, llegue a su final. El sueño aún no despierta, llegue a su final. El sueño aún no despierta, llegue a su final. Gracias.